Y este jueves se realizó una marcha de los trabajadores que integra la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal, la Confusam, tras 13 días de paralización. Una de las razones del paro se relaciona precisamente con el aumento a las agresiones a los funcionarios y la falta de seguridad en los recintos de salud y a propósito de lo que ocurrió, por cierto, en los centros de salud de Puente Alto y San Bernardo. Queremos conversar con Gabriela Flores, presidenta de la Confusam. Buenas tardes, Gabriela. Gusto en saludarte. Hola, hola, Sebastián. Buenas tardes. Gabriela, preguntarle primero que todo, y me es inevitable entrar primero en lo que es la contingencia más próxima, porque estábamos hablando en esta primera media hora respecto a esta lamentable situación que se registra en Puente Alto y San Bernardo. Y, por cierto, uno de los motivos, en este caso, de este paro que han realizado ustedes como Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal. Preguntarle, porque acá hay una evidente falta de seguridad en los recintos, particularmente este SFAM de Abajo de Mena ya tiene antecedentes, se ha visto envuelto en una serie de situaciones relacionadas al crimen anteriormente. Acá lo que yo le quiero partir preguntando es respecto a cuál es esta sensación de inseguridad que ustedes sienten. Acá el delegado presidencial habló de un punto fijo en ese SFAM que fue atacado, un punto fijo de 24 horas. ¿Creen ustedes que es suficiente? Hay que hacer mucho más para lograr que los funcionarios de salud, y por cierto los pacientes, se sientan más seguros al momento de atender hasta esos recintos. Bueno, mira, el tema es lamentable lo que ocurrió ayer por la noche y hoy día también en San Bernardo, pero este es un tema de todos los días. Todos los días en algún lugar de mi país agreden a algún trabajador de la salud primaria. Nosotros tenemos una ley de consultorio seguro que no se aplica como corresponde. Me alegro que el delegado haya acordado con la autoridad comunal tener un carabinero punto fijo, pero ojalá que eso sea con el tiempo, porque la gran dificultad que tenemos hoy día en la salud primaria, porque somos el territorio los que estamos en la población, en el barrio, que conocemos al Pedrito, Juanito, las condiciones que viven, ya ahí a nosotros nos atacan, ya nos atacan ahí y además nos destruyen los centros de salud. Mira, yo te quiero decir que existen mesas de seguridad en todo Chile que han instalado los delegados presidenciales, pero la verdad es una catarsis y para eso no estamos nosotros en nuestra organización, porque lo que nosotros le hemos pedido al subsecretario Monsalves y a otros personeros del Ministerio del Interior, que necesitamos una protección real, que la ley se aplique, que convoquen nuevamente a la Mesa Nacional y que convoquen al fiscal nacional, al general de carabineros a cargo de resguardo y protección, porque en este país los carabineros llegan cuatro horas después de que somos agredidos, porque lamento lo que ocurre con la gente de Puente Alto y San Bernardo, pero ¿sabe Sebastián? Nuestra gente, nuestra gente en el norte de Chile, en altospicios, trabajan con chalecos y cascos antibalas, en la macrozona nos secuestran las ambulancias, los vehículos que transportan a los equipos al terreno, al territorio, nos queman las postas, intentos de violación a nuestros equipos, a nuestras compañeras, San Pedro de la Paz, los dos regiones, hace 20 días atrás matan afuera del centro de salud y suman y siguen, esto es diario lo que ocurre, por eso hicimos la movilización donde le hemos pedido a la Ministra de Salud que se siente a conversar con nosotros, nosotros no somos enemigas de la Ministra, el paro nuestro fue por este, uno de los temas complicados, por temas de conectividad interna, porque se caen los sistemas y la gente se molesta y nos empieza a insultar, agredir, porque aquí hay acuerdo de mejorar algunos temas administrativos y todavía no se concretan, porque la señora Ministra tiene hace un mes un proyecto de ley de modificación y aún no lo firma, entonces la verdad esto que ocurrió es gravísimo, entonces yo me alegro que el subsecretario destinen a un carabinero, pero ahí son muchos centros de salud, entonces hoy día es ahí, mañana va a ser otro en la misma comuna, yo hablé con el alcalde Codina en la mañana de lo que estaba ocurriendo y lamentamos, ojalá, ojalá que ninguno de nuestros compañeros y compañeras sufren una agresión mayor de lo que ya estamos viviendo, el arma de fuego, el arma blanca, nos tiran excremento humano a los lugares donde estamos trabajando, agreden a los médicos, a las enfermeras, y esto hace mucho tiempo que estamos denunciando, y las autoridades están mirando para el techo porque parece que la primera línea hoy día no les sirve, y gracias a la primera línea, a los trabajadores de la atención primaria, aparecemos en unos rankings mundiales por vacunación, y eso lo hicimos nosotros, logramos parar la pandemia, hemos estado en las catástrofes que sí le he tenido, los incendios, las inundaciones, ahí está la atención primaria, y hoy día estamos desvalidos, nos preocupa a nuestra gente. Preguntarle, porque bueno, esta situación, y antes de tocar, porque quiero pasar precisamente a los otros puntos que han provocado este paro, pero preguntarle de manera muy breve, porque acá, cuando se genera una amenaza como la que escuchamos durante esta jornada, en la comuna de Puente Alto, cuando directamente un delincuente amenaza con reventar un centro de salud, si es que los funcionarios atienden a personas que han llegado heridas y con riesgo de fallecer, básicamente, ¿qué es lo que puede hacer un funcionario en ese aspecto? ¿Cuál es el límite, o en este caso, aquel punto en el cual el funcionario siente la obligación de poder tratar a una persona y en el cual tiene que resguardar su propia salud? ¿Dónde se puede ver básicamente ese límite? Bueno, mira, nosotros hemos hecho un comunicado de país que cuando ocurren estas situaciones que ponen en riesgo la vida de los funcionarios, buscar un lugar que los proteja, que están todos los centros de salud, que tienen este sistema de rayos, y cerrar puertas y no poner en riesgo la vida, porque aquí quien tiene que llegar a la brevedad a estos centros es carabineros y no llega. Entonces, de verdad, estimado Sebastián, este tema es un tema que nos cruza desde Arica a Magallanes, la agresividad de los delincuentes y de los narcotraficantes que van a ajustar cuentas, ¿ya? Y lamentablemente estamos nosotros ahí en la atención diaria que le damos a la población. Perfecto. Gabriela, quiero hablar también de aquellos otros puntos que motivan esta paralización, porque acá ustedes lo han mencionado en uno de los comunicados que ustedes han emitido, respecto a lo que es una problemática que podríamos decir es de larga data. Hemos estado más de una ocasión en las afueras del Ministerio de Salud con situaciones o manifestaciones que son muy parecidas. Cuando se habla en la demora en el pago del incentivo de retiro, que es una problemática, y por otro lado también lo que mencionaba usted, que son deficiencias de funcionamiento de las plataformas tecnológicas. Usted lo decía, cuando ocurren estas fallas que no permiten a los funcionarios operar de manera normal con todo lo que tiene que ver con temas tecnológicos de informática, la gente es agresiva, molesta a aquellos funcionarios que están trabajando en ese lugar. Cuéntenos un poquito el detalle de estos dos puntos, porque sin duda son parte importante también de lo que los motiva a realizar este paro. Mire, sí, Sebastián, aquí hay temas pendientes que se arrastran de casi dos años del Ministerio de Salud con los trabajadores y trabajadoras de la atención primaria. Incentivo al retiro, se nos han muerto 50 funcionarios a la espera de este beneficio. Gente que postuló el 2021, 2022, 2023, aún no le llegan los dineros que por ley le corresponde porque cumplieron con los requisitos. Tema de conectividad, se cae el sistema, hemos reclamado, se han mandado cartas al Ministerio, a los servicios de salud, ni una respuesta. Y la gente nos agrede a nosotros y nos entendemos porque creemos que esperar dos o tres horas para que se pueda conectar el computador donde trabaja el médico en la red interna y le puedan entregar los medicamentos, es algo que a todo ser humano le molesta. Desempeño difícil. Dos años atrás que apareció un ranking, pero que más de 600 establecimientos del país apelaron y se acogieron 500 infracción. Pero todavía no está la resolución porque todavía está en un escritorio del quinto piso de jurídica del Ministerio de Salud. Financiamiento de la atención primaria, desconocemos cuándo es lo que va a proponer el Ministerio de Salud para el per cápita, que son los recursos que llegan a las comunas por cada paciente inscrito y validado. Financiamiento que es atroz en el tema de universalización, que es un programa quintaló este gobierno y que la verdad nosotros no nos oponemos. Es el problema que no hay infraestructura. Sin duda. Los trabajadores trabajan turnos hasta las 22 horas sábado y domingo, pero no está claro cómo es la entrega del financiamiento en todas las comunas pioneras que son aproximadamente 22 y que se nos dijo que al 2026 van a tener que haber más o menos aproximado como 180 comunas. Nada está claro. Reforma de salud que la próxima semana entregan el borrador para ingresarlo al Parlamento a espaldas de los trabajadores. ¿Cómo es posible en un país que le costó recuperar la democracia? Hoy día no haya participación de quienes luchamos para fortalecer la salud pública y en especial la atención primaria. Todos esos temas, estimado Sebastián, nos motivaron y nos mandató una asamblea donde participaron más de 550 dirigentes en Olmue y se votó este paro. Y hoy, estos tres días, ¿usted cree que la gente del ministerio, la jefa de gabinete, o el subsecretario se ha contactado con nosotros? No, nada, absolutamente nada. Y por eso me atrevo, a través de tu programa, ya, decirle a la ministra que no somos enemigos, que nos acerquemos, que conversemos, porque el daño no solo se lo hace a los trabajadores y trabajadoras, también a la población usuaria. Entonces, de verdad que es lamentable, lamento todo lo que está ocurriendo, pero mucha pena me da lo que hoy día están viviendo mis compañeros de la comuna de Puente Alto y San Bernardo. Gabriela Flores, presidenta, en este caso, de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal, con puntos totalmente válidos de un paro que continúa vigente y que contó con esta gran marcha durante esta jornada de día jueves. Gabriela, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Gracias a ti y nosotros vamos a evaluar el próximo jueves la continuidad de movilizarnos y en este momento estamos en alerta nacional con lo que le pasa a los compañeros de estas dos comunas y a lo largo de todo Chile. Muchas gracias por permitir expresar lo que nosotros hemos realizado en tres días. Gracias a usted, Gabriela. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a quedar muy atentos a esa información, por mientras vamos a cambiar totalmente... Totalmente... Totalmente...